Buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla la Miss Fabiola, esperando que se encuentren muy bien en casita. Bueno, corazones, hoy tenemos el área de personal social. Si bien es cierto, la semana pasada hemos tocado acerca de las distintas etapas de la historia del Perú. Hemos hablado acerca de las culturas, hemos ido conociendo un poco más de nuestro Perú. Pero hoy, chicos, tenemos un bonito propósito. ¡Ay, miren las banderitas, verdad! Estamos en el mes patriótico, es el mes de julio, es el cumpleaños de nuestro país, de nuestro Perú. Hoy, corazones, hoy conoceremos las últimas etapas de la historia del Perú, que es la independencia y la república. Este es el propósito que tenemos hoy día. Hoy vamos a conocer las dos últimas etapas de la cual tuvo nuestro Perú, acerca de la independencia y la república. Bueno, corazones, ustedes, miren acá. Tenemos esta imagen. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes serán? ¿Cuánta importancia o relevancia tienen estos dos personajes en la historia del Perú? ¿Qué tal si estas dos imágenes lo vamos pegando de tal manera que todos lo puedan apreciar? Miren, ¿en qué se diferencian estas dos imágenes o qué tienen en común? ¿Alguien me podría decir? ¡Ay, muy bien, corazones! Vamos a ir aprendiendo poco a poco con ustedes, ¿saben? Miren acá. Tengo unas preguntas que yo les voy a mostrar. Acá están estas preguntas. Voy a ir leyendo pregunta por pregunta, ¿sí? Y voy a ir dándoles a conocer la respuesta. Primera pregunta dice, ¿quién proclamó la independencia del Perú? La independencia del Perú lo proclamó Don José de San Martín. Este hombre que está parado acá con la bandera, con símbolo de alegría, de felicidad, es Don José de San Martín. Fue aquel hombre quien proclamó la independencia del Perú. ¿En qué año se proclamó la independencia? Me preguntan acá. Bueno, la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio de 1821. Ese año, esa fecha es relevante, porque antes nuestro Perú éramos personas sujetas, éramos esclavos. No teníamos voz ni voto. El Perú era un país esclavo. No éramos libres ni independientes. Vivíamos sometidos, sujetos a otras personas. Entonces, ¿en qué año se proclamó la independencia del Perú? Se proclamó el 28 de julio de 1821. ¿Y quién lo proclamó? Don José de San Martín. ¿Quién es el actual presidente del Perú? ¿Será Don José de San Martín? No, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo, muchos años. ¿Quién es el actual presidente del Perú? El actual presidente del Perú tenemos aquí a este hombre que tiene aquí. ¿Cómo se llama él? Se llama Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Él es el actual presidente de nuestro maravilloso país. Estos dos personajes son muy diferentes a la vez, ¿verdad? Porque gracias a Don José de San Martín, nuestro Perú fue libre e independiente. Las personas en ese tiempo, cuando Don José de San Martín proclamó la independencia, pudimos tener derechos, hacer valer nuestros derechos, nuestros deberes. Las personas podíamos opinar libremente. Entonces, pero años atrás no era así, éramos esclavos. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién es el actual presidente del Perú? Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Él es nuestro actual presidente del Perú. Bueno, tenemos acá otras preguntitas que yo voy a ir respondiendo. ¿Cómo se elige a un presidente? Bueno, corazones, se elige a un presidente mediante elecciones. ¿Y qué hacen en las elecciones? Bueno, en las elecciones somos los ciudadanos mayores de 18 años quienes emitimos un voto cada cinco años para elegir a nuestro representante o, en este caso, al presidente que nos representará a nuestro país. ¿Cuánto tiempo dura su mandato? Bueno, el mandato de un presidente dura cinco años. Sí, corazones. Por eso, cuando las personas emitimos nuestro voto, lo emitimos con mucha responsabilidad y cierto criterio. Ustedes dirán, Miss, pero nosotros también queremos emitir nuestro voto. Ah, en este caso ustedes son unos bebés, son unos niños. Cuando ustedes ya cumplan la mayoría de edad, tengan 18 años, ese día ustedes emitirán su voto. Y sé que lo harán con mucha responsabilidad. Independencia y república. La independencia que le corresponde a nuestro José de San Martín y al presidente Vizcarra le corresponde la república. Ustedes se pueden dar cuenta hoy por hoy cómo está nuestro Perú. En este caso está pasando por momentos difíciles. Pero, ¿quién nos está gobernando? Vizcarra. Se dan cuenta, nuestro presidente Vizcarra está haciendo muchas cosas por nuestro país. Ojo, siempre en un país va a haber personas que estén en contra y personas que estén en favor. Ustedes saben que las opiniones son libres. Y cada quien puede emitir una opinión libremente. Entonces, corazón. Don José, volvamos a la independencia. En esa época, don José de San Martín, cuando nos separó, levantó la bandera orgullosamente y dijo, El Perú desde hoy es libre e independiente por voluntad propia de los pueblos y por la justicia de su causa. Vive el Perú, viva la patria y viva la independencia. ¿Se dan cuenta, chicos? Esas fueron las palabras del general don José de San Martín. Palabras hermosas, palabras maravillosas que nos llenan de orgullo. Sí, corazones. Entonces, aquí tenemos a Martín Alberto Vizcarra Corneja. Es aquel nuestro presidente actual, nuestro presidente de la república que hoy por hoy nos está gobernando. Sí, mis amores. Espero que les haya gustado estas dos últimas etapas de la historia del Perú. La independencia y la república. Son muy diferentes. Don José de San Martín, quien hizo que el Perú fuera libre e independiente el 28 de julio de 1821. Y estamos en esta época actual de la república con Martín Alberto Vizcarra Corneja, nuestro actual presidente. Espero que les haya gustado esta maravillosa explicación acerca de las dos últimas etapas de la historia del Perú. Entonces, corazones, entren. Les voy a pedir que entren a la plataforma. Ahí hay una ficha de trabajo, lo que ustedes tienen que desarrollar. Y luego me tendrán que mandar sus evidencias al correo institucional de la misa. Les mando muchos besos, mis amores. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!